¿Por qué te marchas tan lejos? ¿Por qué te la vas a casar? No te marchas, porque tenemos que seguir dando cuidado a nuestro pueblo, a nuestro cariño, a nuestra gente. La gente todo el tiempo es inconforme. Y después nos dicen, bueno mi amor, ¿por qué razón? ¿Por qué razón no me quieren? ¿Por qué razón no me aceptan? Así tan bueno como soy, barranero, cantador. ¿Cuánto quieres para unir hoy? Vamos a para unir hoy. Y yo me dije así. Por qué razón dices que yo no te quiero, que estoy jugando contigo y hasta con tu sentimiento Si tú supieras, claro, tú eres adivina, que si estás como una espina aquí dentro de mi pecho Por qué razón dices que yo no te quiero, que estoy jugando contigo y hasta con tu sentimiento Si tú supieras, claro, tú eres adivina, que si estás como una espina aquí dentro de mi pecho Si mi proceder te ha hecho pensar así, qué es lo que valía por mí, por amarte con respeto, chica Si tú me quieres, acéptame como soy, parrandero y bebedor, porque así es que me divierto Y a su peregrinación te había acompañado, siento que me he levantado, atraído por tu cuerpo Y un día juré ser dueño de tus besitos, pero aguantarte un cachito a eso Y que quieras, a eso si no estoy dispuesto Y a todos los que no conocen mi estado pobre, me lo voy a presentar Amén, 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 amén La gente es la empresa básica, yo no quiero ir a estos ramos, vale ¿Alguien maneja? Amén Amén, amigo O'Kero Ásica, hermano, con el apoyo Ásica, hermano, con el apoyo Ásica, hermano, con el apoyo La mujer es la broma de la jarruja Mira todita esa mujer es la broma de la jarruja Yo soy mi amor en tierra de la monja de niños Donde nos hemos ganado los alisar un saharillo Donde que al rato el migre manda una viña Y el roso parte lo bravo se le escucha el revinche y miro Donde la mujer es la broma de la jarruja Y la tonta es chiquita la que nos vemos en cociños El canero se asolea y no le tarda más niños Hay un remate que le mostren que le dicen que a mi niño Sigue le pasen a los plantos, los calderos y plantinos Y a una pajita que le hablan para grande arco a los niños de mañana A bailar vamos, señores Que no se quede nadie embarazo, que no se quede nadie sofiado ¡No se quede nadie sofiado! 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 ¿Cuántos son los palanderos de mañana que les gustan Villajarobos? ¡Ven a vamos a Villajarobos, señores! Les voy a decir una cosa. Ustedes podrán bailar reggaeton, a la peregrina, a lo que se quiera. Pero hagan la prueba bailando Villajarobos. Ustedes se ponen que les haya dicho. Mi primo, mi primo Dios decía, a Villajarobos, pasito de arriba. Ahí está la empresa básica. Pongan a tu aire Villajarobos. Como una norma de Villajarobos no está votado. ¡Argan, puta! Mira. Y el Colombo se arrastra a todas las edades. ¡Ven a la caja! ¡No voy a hacer callar! La Baja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!